De la creatividad pasamos a la solidaridad. Corazones Solidarios, serie de Telepacífico Noticias, hoy recorriendo los barrios Tercer Milenio y Mojica de Cali, en donde sus habitantes se unieron para brindarle alimento a los vecinos con mayores dificultades en estas historias. Además, hay unos protagonistas importantes, barristas y deportistas, que ahora alientan la unión para salir adelante ante la emergencia. Informe de Wilson Morales. Corazones Solidarios El corazón solidario de Martica es tan grande que no le cabe en el pecho y su sazón tan deliciosa que todos quieren repetir. Ella es una humilde habitante del barrio Tercer Milenio en el oriente de Cali que junto a su hijo y otros familiares decidieron dar, aunque no le sobra mucho, un bocado de comida a quienes literalmente no tienen nada. Para mí ha sido muy placentero poder ayudar a mi comunidad, puesto que estamos en un barrio que es demasiadamente gente muy humilde, gente trabajadora independiente, entonces para nosotros ha sido un privilegio, una alegría, poder compartir lo que a nosotros nos dan, compartirlo con toda la comunidad. Lo que empezó como una idea familiar, poco a poco fue creciendo y hoy con sus ollas solidarias alimentan a por lo menos 300 personas. A raíz de eso hubo mucha gente que se solidarizó con nosotros y empezó también a entregarnos sus aportes y nosotros a la vez entregárselo también a la comunidad. A la iniciativa se sumaron los pelados de la Barra Familiar de la América, el equipo de fútbol de sus amores y junto a ellos logra preparar un sancocho y unos fríjoles que son el deleite del barrio. Hay barras que sentimos el fútbol de otra manera y que tenemos ese corazón para brindarle a las personas cuando más lo necesiten, entonces de esa manera fue que barras de Bogotá, de San Andrés, de Palvira, de la misma ciudad de acá de Cali, decidieron unirse al proceso y apoyar lo que ahora lo llamamos olla solidaria, porque fue gracias a la solidaridad de todas esas personas que eso es una realidad. Tan real como el hambre que acecha por estos días a los habitantes de Mojica, otro barrio del oriente de Cali en donde, para fortuna de muchos, hay vecinos y comerciantes de corazones solidarios. Llegar a los más necesitados, alrededor de 300 o 500 familias, de acuerdo a los recursos que nos puedan dar estos microempresarios y todas las personas que nos ayuden en este tema de las joyas comunitarias. Al igual que en Tercer Milenio, aquí también los amantes del fútbol aportan su granito de arena. Es así como los futbolistas del Club Atlético Agua Blanca, cuando no están arreglando la polvorienta cancha, ayudan a la preparación del almuerzo. Levantar esa empatía de nuestra comunidad, lograr unirnos, unir a toda la comunidad del barrio Mojica por esta bonita causa, saber que hay muchas personas que están pasando por muchas necesidades y el que tiene un poquito más, dar la mano, tratar de aportar al que tiene un poco menos. Pero en sus corazones siempre habrá espacio para más, sea Martica, Ricardo, Diego, Robert o el que sea. La idea es ayudar en medio de la crisis.